¡Ya! ¡Hola amigos gangueros! Bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy les vamos a qué? A enseñar ¿Qué es eso? Camión Coche ¡Guau! Vamos allá, ¡dentro vídeo! ¡Gracias! A ver, a ver cómo se enciende, le damos allá el botoncito ¡Oh! Mira cómo arranca Que está arrancando y después ¡Ah! Que tiene música y todo ¡Guau! A ver, mandala ahí a la música ¡Woohoo! ¡Dura, dura! ¿Qué tal? ¡Dura mamacita! ¿Por qué tú te ves bien? ¡Me llenas de pita! ¡Guau! A ver Pita de Volkswagen, ¿eh? ¡Yos mío, paí! ¿Qué trasero tiene ese pedazo de coche, tío? Si fuera de verdad, Dios mío ¿Cómo estaría yo ahí disfrutando con esto? ¡Bum, bum, bum! ¡Un pelo! ¿Tiene un pelo tuyo? Las llantas con discos, tal Las puertitas, ¿se abren las puertitas? Mira cómo se abren las puertitas, retrovisores Tiene para marcha adelante, marcha atrás Bueno, vamos a probarlo, venga, vamos a probarlo Una niña de 6 años, grandísima, que pesa más de 20 y pico kilos Mira cómo puede con esto Cierra las puertitas, venga, arráncalo Se acelera en el pie, se pone la marcha atrás ¡Guau! ¡Mándale! ¡Dale, dale, dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Ahí! ¡Muy bien! Vale, ahora pon la marcha adelante ¡Acelera fuerte! ¡Coge volante! ¡Agárrate volante! ¡Ahí, conduce, conduce! ¡Ahí, mándale, mándale! ¡Toca la pista! ¡Pip, pip! ¡Vamos! ¡Oh, qué bonito! No tiene luz No, no tiene luz No le hace falta tampoco Audi R8 ¡Qué bonito está, por Dios! Y ahora vamos a enseñar el más popular del mundo El mundo mundial del 2022 ¡Grr! ¡J cric! ... ... Gracias.